Clases Abiertas, Ciclo 2015 Hola, soy Juan Carlos Avilés, soy parte del equipo de maestros de CETAMO. Quiero invitarte a nuestra próxima clase abierta, en ella platicaremos un poco acerca de cómo sacar una canción de oído. Estaremos dando tips que seguro te ayudarán la próxima vez que te enfrentes a esa situación. La clase será el miércoles y es gratuita. Así que esperamos que estés presente, no faltes. Ven a CETAMO y aprende gratis. ¡No te lo pierdas!